Disney cerró este parque acuático y la razón es aterradora. En 1976 Disney abrió el parque acuático llamado Country River. Tenía los mejores juegos y hasta ríos y lagos en su interior que pronto se convirtió en una de las atracciones más populares. Y contaba con un sistema de filtrado de agua único que mantenía el agua muy limpia. Pero en 2001 el parque misteriosamente cerró decepcionando a mucha gente. Disney anunció que se debía a una remodelación pero los años pasaron y no volvió a abrir. Y en 2005 anunciaron que cerraría permanentemente por falta de visitante. Mucha gente no quedó muy contenta con esta explicación porque miles de personas iban al lugar. Y se cree que realmente cerró debido a los accidentes fatales ocurridos en el lugar durante varios años. Uno de ellos fue un niño de 11 años que mientras jugaba en el parque. Una meba del agua le entró en la nariz y le atacó el sistema nervioso y terminó matándolo.